Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy muy bien. Bueno, os traigo en este vídeo los favos del mes de mayo, los productos más utilizados. Hay un poquito de cositas de cuidado, tanto de cuerpo como de cabello. Y también cositas de maquillaje, ¿vale? Cositas de maquillaje, algunas en concreto las que le estoy dando mucha mucha caña. Las estoy utilizando bastante a menudo porque además me quiero terminar. Estoy enfocada en terminarme así algunos productos y aprovecho estos vídeos de los más usados. Los favoritos, ¿vale? Para comentaros un poquito a lo que más mal estoy dando caña. Porque además es que me ha apuntado y todo en un papel las cositas que tengo como propósito terminarme. Y las más así, las que más tengo así prisa, digamos. O sea que de verdad me lo he propuesto terminarla o acabarla. Pues os lo enseño, están aquí en este vídeo y entonces os lo comento. Pero antes de eso, del maquillaje voy a empezar por cuerpo. A lo que le he estado dando bastante uso, que es a este aceitito de Mercadona. Ya he gastado bastantes botes de esto. Apareció en el vídeo de lo mejor de Mercadona. Aparece este aceite, que me gusta muchísimo porque es un aceite diferente. No es el típico aceite de bebé que es líquido. Este es en gel, ¿vale? Además tiene así su dispensador súper cómodo. En Mercadona lo encontramos por unos 3 euros. 3-200 mililitros, está bien. La verdad es que cunde bastante porque como digo es un aceite pero en gel. Se distribuye muy bien por el cuerpo y te deja de verdad la piel súper súper suave. Dice que tienes proteínas de seda. Yo no sé, pero lo que sé es que te deja la piel muy hidratada, de verdad 24 horas. Y eso, muy lisita y muy suave, ¿vale? Al final lo que queremos, la piel hidratada. Y la ventaja es que lo aplicamos mojada en la ducha, después ya salimos, nos secamos. Y se queda la cantidad justa en el cuerpo de suavidad, pero sin ser tampoco muy peringoso. O sea, a ver, es un aceite, ¿vale? Pero que es muy agradable, a mí me encanta. Este de aquí lo recomiendo mucho. Yo no sé ya la de botes que he gastado. Y este concretamente va por aquí, casi por la mitad. Y me gusta muchísimo. Me encanta todo este producto. El formato, el precio, lo fácil que lo consigo, como me deja la piel. Para mí es un producto bien. Y de pelo estoy probando ahora dos champús. Que ya sabéis que yo en otro vídeo os enseñé que probé de estos de Garnier. Estos champús de Garnier de los Original Remilies. Os enseñé ya que estuve utilizando el de Argan. El de aceite de Argan. Y me encantó. Ese lo gasté en bote grande. Me gustó muchísimo porque te deja el pelo muy muy suavito. Y bueno, pues tenía ganas de probar otra gama. Y me compré este de aquí que es para cabello graso. Porque tiene arcilla suave y limón. Y este que es para cuero cabelludo un poquito sensible. Que tiene avena. Y yo tenía muchas ganas de probar cositas para el pelo. Como champús y eso que tuvieran avena, ¿no? Dice crema de arroz y leche de avena. Y este tiene arcilla suave y limón, como he dicho. Que es para el cabello que se engrasa rápidamente. Y esto es un poquito para todo tipo de cabello. Sobre todo para cuero cabelludo pues un poquito sensible y tal. Me quito la gafa, ¿vale? Para que no se refleje los focos que tengo aquí. Los flexos. Espero que me esté enfocando bien. Es que yo ahora me veo totalmente borrosa. Soy miope. Bueno, estos dos champús de aquí. Deciros que me gustan muchísimo. Me gustan mucho. Me gusta tener siempre uno purificante. Un champú de estos que te limpien muy muy bien el pelo. Y este lo consigue muy bien. Muy bien, la verdad que sí. Sobre todo por eso. Porque de hecho dice aquí champú purificante sin silicona. Y entonces es verdad que te deja el pelo de estos que te chirría de limpio. Pero no es un tipo de champú que me gusta utilizarlo muy a menudo. Porque es verdad que aunque a mi pelo le encante porque es muy finito. Ya lo tengo totalmente natural como he dicho en otras ocasiones. Hace meses que ya lo tengo natural. Me refiero a que ya no tengo permanente. Me hice una permanente que me duró pues un año digamos. Hasta que me volvió a crecer todo el pelo. Me lo fui cortando y tal. Entonces la permanente es verdad que me hacía que el pelo estuviera bastante seco. Incluso por la raíz. Pero ya que lo tengo todo nuevito mío y liso y muy fino que es mi cabello. Yo simplemente de tocármelo, de hacerme colas y tal. Pues se engrasa muy fácilmente. Entonces me gusta tener siempre a mano un champú que me dé esa limpieza profunda. Pero me gusta alternarlo con otro un poquito más suave o más hidratante. Entonces por eso me cogí este de avena. Además como es para cuero cabelludo sensible. Que ya sabéis que en este tiempo así eso de cambio de tiempo. Pues el cuero cabelludo a veces es verdad que se irrita. Como picores además verdad por la alergia y todo esto. Yo siempre estoy rascándome todas. Pues digo anda pues siempre va a favorecer un poquito el cuero cabelludo. Entonces los alterno los dos. ¿Vale? Cuando me lo noto un poquito más que le hace falta más limpieza. Un poquito más graso. Sobre todo por aquí ¿Vale? Por la parte que está pegada al cráneo por supuesto. Es la que más se engrasa. Pues entonces me doy una pasadita con este champú. Y para la siguiente vez por ejemplo pues este. Y así lo voy alternando. Y me van la verdad muy muy bien. Este es el tamato... El tamato no. Es que iba a decir formato y tamaño. Este es el tamaño más pequeñito. Los hay más grandes. Pero yo para probarlos los cogí en pequeños. Y me costaron cada uno dos euros en Primor. Y la verdad es que está súper súper bien. ¿Vale? Yo lo recomiendo sobre todo como está este formato pequeñito. Lo podéis probar. Y si os va bien pues ya compráis el grande. Y de acondicionador. Estoy utilizando este de aquí. Que me costó también muy barato en Primor. Un euro y pico. Dos euros como mucho. De la marca Beauty Fórmulas. Que se encuentra en la parte esta. Que tiene un montón de cositas baratas en Primor. En la parte gratis shop. Pues lo compré. Es de coco. Ya sabéis que yo todo lo de coco me encanta. Y me gusta muchísimo por el formato. ¿Vale? Porque es muy cómodo abrir esto. Cerrarlo. Nada. Es una pastita blanca. Pero muy muy ligera. Porque es acondicionador. No es mascarilla. Y para después de estos champús. Así para lo lavado en tres semanas. Pues me va súper súper bien. Es este de aquí. ¿Vale? De leche de coco. Huele muy bien. Te deja el pelo suave. Que puedes pasar los deditos así en la ducha. Y no sé. A mí me hace la función perfectamente. Sobre todo por el precio que tiene. Genial. Y el formato así es que me encanta. Así que esas son las cositas que estoy utilizando para el cabello. Últimamente. Y para el cuerpo el aceite de Mercadona. Y ahora sí pasamos a maquillaje. Y respecto a modo prebase. Estaba utilizando esta que te da bastante jugosidad de Mercadona. Que es como una especie que se llama O'Que Luz. O algo así. Una prebase de Mercadona. ¿Sabéis? Esta que huele muy bien a manzana. Y se me terminó. La enseñaré próximamente en productos terminados. Que quiere hacer como un iluminador líquido. Pero es muy sutil. Yo de hecho me lo ponía antes de la base de maquillaje. Y se me ha terminado. Y como ya estamos en un tiempo así. Pues que apetece la piel un poquito jugosita. ¿No? Nada empolvada. No muy mate. Pues yo estoy utilizando como prebase antes del maquillaje. Os viene esta CC Cream que me vino en una Beach Box. Es una CC Cream. La marca es Satashi. Me vino la Beach Box como digo. Y una CC Cream. No, perdón. Una Didi Cream. Es una Didi Cream. No sé si lo vais a ver porque está todo negro. Y me gusta mucho porque cobertura te da muy muy poca. Es como una cremita un poco coloreada. Pero de verdad que ni da color ni nada. Es simple. O sea no da cobertura. Da un poquito de color. Pero sobre todo lo que hace es que da jugosidad. Entonces me gusta mucho como prebase. Porque además tiene factor de protección. 15. No es mucho la verdad ya para este tiempo. Pero bueno. Siempre algo tiene. Y me la pongo. O bien esto de aquí. O bien estoy utilizando de prebase directamente. Estos iluminadores de Mi 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 que son líquidos. O bien me los pongo solo. O bien a veces incluso lo mezclo con un poquito de la Didi Cream. O lo mezclo un poquito con lo hidratante. Así hago un dos en uno como hidratante y prebase. Pero lo estoy utilizando no después de la base de maquillaje. En esta zona. Sino que lo estoy utilizando antes. Entonces lo que hace es que me deja una capa muy jugosita. Como digo son estos iluminadores de aquí. De la marca Mi Mi Mi. Los compré en Maquillalia. Este es más doradito. Este es más rosado. Me gusta muchísimo. Pero como para después de la base no le doy mucho uso. Porque es verdad que es líquido. Son iluminadores líquidos. Vienen así en formato esmalte de uñas. Son como clones de los famosos de Benefit. Pues al ser fluidos como digo. Una vez que ya tengo puesta la base de maquillaje. El colorete y todo. Si me lo pongo aquí. Por mucho cuidado que tenga. Al ser acuoso. Al ser líquido como digo. Me estoy repitiendo mucho. Pues arrastro un poquito la base de maquillaje. El polvo. El colorete. Lo arrastro un poco. Y se me queda aquí como una especie de parche. Entonces yo lo que hago es utilizarlo antes. Bien el rosado. Bien el dorado. Incluso a veces lo mezclo. Como digo. O lo mezclo con la propia Didi Cream. O con la hidratante. En fin. El caso es tener una base jugosita. Yo ya me hago ahí mis combinaciones. Y lo que hago es hacer esta mezclita. Me la pongo pues un poco por todo el rostro. Pero haciendo hincapié en estas zonas altas del pómulo. Un poquito el centro de la frente. Nariz y barbilla. Y ya lo distribuyo un poco por todo. Y después pongo la base de maquillaje. Que estoy alternando entre dos. O bueno. Tres mejor dicho. La Fix Fluid. Que como veis la tengo por aquí. Es que me estoy proponiendo de verdad gastar cosas. Entonces yo misma me voy haciendo una marquita por donde voy. Como para motivarme. Sé que hay muchos vídeos de chicas por ahí que hacen vídeos de retos. En plan. Me quiero terminar tantos productos para este día. Yo no me quiero poner reto tampoco para tal día. ¿No? Terminármelo. Lo quiero terminar. Bueno. Dentro de que. De estar tranquila. De no ponerme así una fecha a tal. Pero que si yo misma me estoy haciendo el reto de decir. Vas por aquí. Pues venga. A ver cuánto avanza. ¿Sabéis? Y son productos que me estoy proponiendo enseñaros. Próximamente en productos terminados. ¿Vale? No quiero que me duren mucho más. Porque tienen ya además bastante tiempo. Y de base de maquillaje es una cosa que me quiero ir deshaciendo de unas cuantas. Porque si no es que se echan a perder. Entonces la tengo por aquí. Incluso ya un poquito menos. Porque esto lo hice hace una semanita. Y ya irá como por aquí. Es la Fix Fluid de MAC. Y como digo la estoy utilizando bastante o esta o la Face & Body. Que esta otra que ya está. Que la tengo que gastar. ¿Veis? Que ya va por ahí. Ahora porque la he movido. Pero va por aquí. ¿Vale? Por esta marquita. Es una base de maquillaje muy fluida. El aspecto que te deja es muy jugoso. Eso de cara es muy jugosita. Dura bastante aún así. Y esta es un poquito lo contrario. ¿Vale? Es un acabado más cubriente. Más mate. Entonces es una base de maquillaje. Esta sí porque es muy ligerita. Pero la Fix Fluid es una base que en pleno verano sé que no la voy a utilizar. Porque es que es muy cubriente. ¿Vale? Entonces a ver si en este mes de junio que entra me la puedo ir gastando. Porque en julio y agosto sé que no la voy a utilizar. ¿Vale? Es demasiado fuerte. Entonces en este mes de junio me he propuesto irme la terminando. En la Fix Fluid soy el NW30. Y en la Face & Body soy el tono N5. Y la estoy utilizando bastante como digo las dos. Para estos días los que no me quiero poner base de maquillaje líquida. Le estoy dando también bastante uso a la mineral de Bobbi Brown. Esta base me gusta muchísimo para eso. Porque es una base de maquillaje en polvo. Que no pesa en la piel para nada. Yo lo que hago es que me pongo mi corrector. Y después me pongo esta base. Y nada, el tono de la piel se queda muy unificado. Te disimula las manchitas o las imperfecciones leves. ¿Vale? Es una base de maquillaje en polvo. No te va a cubrir como una líquida. Pero para este tiempo que llega como digo me viene estupendo. Porque con un toque simplemente así de polvito. Para que la piel se unifique yo tengo de sobra. De sobra, la verdad que sí. Y de corrector estoy utilizando mucho este de MAC. El mineral. Que soy en el tono NC30. Es un poco amarillento y me gusta porque me ilumina bastante esta zona. Os voy a subir próximamente un vídeo que tengo de cómo aplico la base de maquillaje. Corrector, contorno, un poquito todo. Y ahí os enseño que es lo que siempre os comento. Que yo utilizo dos tipos de correctores. Aquí en la ojera. Uno un poquito que me neutralice y un poquito más cubriente. Y después me paso a uno fluido. Eso es realmente mi protocolo de maquillaje. Porque yo tengo bastante ojera. Y para que me quede perfecto. Si quiero estar todo el día por ahí. Que me dure bastante la ojera bien cubierta y todo. Es verdad que utilizo ese método y no me falla. Es el que siempre suelo utilizar en los vídeos de maquillaje. Pero es verdad que en pleno verano como hace mucho calor. Lo que hago es que simplemente aplico un corrector. Me aplico la base de maquillaje y me aplico solamente un corrector. Es verdad que la ojera no se queda tan 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 cubierta y tan perfecta. Perfecta entre comillas. Como el vídeo que os enseñé. Que es el método que más me gusta. Pero para verano un poquito para agilizar esto del maquillaje. Para que no quede tan pesado. Pues simplemente me estoy aplicando este por ahora. Y supongo que en todo el verano lo haré así. Simplemente aplicar uno y ya está. Porque además en este tiempo como ya voy cogiendo colorcito en la playa y tal. Al tener la piel un poquito más morena. No hay tanta diferencia entre mi ojera oscura y la piel. Entonces es verdad que no necesito tanta cobertura. Pero de normal así que estoy un poquito más blanca en invierno y tal. Sí que lo hago como os voy a enseñar en este vídeo. Que como digo voy a subir próximamente. Pero bueno ya está simplemente. Que me enrollo. Y estoy muy parlanchina. Pues que este corrector mineral me gusta muchísimo. Es verdad que hace un poco dos en uno. Porque cubre e ilumina. Y le voy a dar bastante uso. Pero totalmente. Desde aquí hasta que yo creo que lo voy a terminar ya este verano. Porque le voy a dar mucho uso. Y no reseca la zona. No hace pliegues en exceso. Y la verdad es que es muy bien muy bien. ¿Qué más? Vamos a... Ah, una vez que tengo toda la base y todo el corrector y todo. ¿Cómo lo sé yo? Pues estoy utilizando mucho los Banana Dream de W7. Me costaron en Primor 2,99. Es que están súper bien. Trae bastante cantidad. 20 gramos. Y la verdad es que son unos polvos muy finitos. Con un tono levemente amarillento. Que lo que hace es, aparte de sellar la base y todo súper bien. Que te deja la base muy selladita. Aparte es que el corrector lo deja muy bien sellado. E incluso le da ese toque de luminosidad por ser un poquito amarillentos. Y la verdad es que súper bien por cantidad, precio y efectividad. Me encantan estos polvos. Son muy buenos. Como contorno, más que contorno, como para broncear un poquito la piel. Estoy dándole bastante caña a este bronceador en stick de W7. W7 que lo compré, pues tendrá ahora un año. Y también es de estos productos que quiero terminar, ¿vale? Porque ya le queda simplemente esto. Ya no tiene más. Entonces ya es como, venga, ya hay que irlo terminando. Es un bronceador en stick que la verdad es muy cómodo porque te haces así una rayita en plan indio. Y ya difuminas con una mofetita y se queda estupendo. Tiene unas leves chispitas pero una vez aplicado no se nota. Queda mate. Muy natural porque no es un bronceador ni muy marrón ni muy naranja. Sabéis que es un bronceador la verdad bastante sutil. Con mofetita queda muy bien. Y lo utilizo o bien un poquito más exagerado en las zonas, ya sabéis, para dar forma al rostro. O directamente a veces incluso como un poco como colorete bronceador, ¿sabéis? Y para dar así un poco en forma de tres, un poquito de color al rostro. A modo de colorete, digamos, en barra. Marroncito y la verdad es que es muy muy bien. Me gusta muchísimo y estoy también enfocada en terminarmelo. Igual que con las bases de maquillaje. Respecto a mejillas, tengo dos súper favoritos que son este colorete de aquí. Que además lo llevo aplicado, no sé si se verá ahí bien. Este de e.l.f. Que es el tono muy pequeñito, lo digo, el Berry Mary. Berry Mary. El Berry Mary. Este de aquí, que el formato de estos coloretes la verdad es que es muy chulo. Son muy parecidos a los de e.l.f. A los de Nars, perdón. Este es de e.l.f. ¿Veis que viene así? Ahí tiene su espejito. Y este tono, en realidad, es un poco, si lo veis así, un poco como oscuro. Un poco ciruela, con los destellos dorados. Y es un poco como para invierno, ¿no? Si lo veis así, un poco para invierno. Pero como he dicho, en este tiempo que estoy un poquillo más morenilla y eso, me gustan estos tonos porque se notan en mi piel. ¿Vale? Se notan. Y es un tono muy muy bonito. Ay, que quiero que dé la luz bien. Es un tono súper bonito. Es un tono como ciruela, así como profundito. Deja las mejillas muy bonitas. Y además le deja ya de por sí un poco de iluminación porque tiene unas chispitas doradas. Y como digo, tú lo ves a simple vista y parece un ciruela muy invernal. Pero para este tiempo la verdad es que me encanta. Queda muy bonito sobre las pieles oscuritas. Y yo no soy muy oscura todavía, pero en pleno verano me pongo más morenita. Y sé que este es de los que se me van a notar así un poquito más, ¿no? Le va a dar como ese toque rosado y fresco a las mejillas. Y de iluminador, desde que os hice este vídeo de mis iluminadores, yo misma me redescubrí iluminadores que decía, los tengo que utilizar. Y este de aquí que fue de una colección de Essence, es de los Sunclap. Fue de una colección, ya no se vende, pero lo tengo y le quiero dar uso. Este de aquí viene en polvito suelto. Y es un iluminador la verdad precioso, ahí lo estáis viendo. Es doradito, pero un doradito que si das una cantidad pequeñita te sirve para el día. Si lo pones un poquito más intenso es perfecto para la noche. Casa muy bien con este colorete de Elf, porque aunque este ya tiene chispitas, pero a mí como me gusta que las mejillas estén bien iluminadas, pues me lo pongo encima. Y este tiene chispitas doradas y este iluminador es dorado. Entonces la verdad es que casa muy bien, este tono ciruela con unos pómulos iluminados en dorado. Y la verdad es que me gusta muchísimo, como digo, para día y para noche. Lo tengo aquí fuera siempre en mi neceser para darle uso. Y además al ser en polvito suelto queda más finito y muy natural, ¿vale? Muy natural. Creo que no tiene nada que envidiarle a otros más caros. Y bueno, una pena que fuera de edición limitada, pero ya que no tengo, pues sabéis, ¿no? Hay que darle uso a todo. De ojos, esto también que os lo quiero enseñar porque es otro reto. Esta sombra la tengo hace ya pues como tres años o así. Fue de los primeros maquillajes que hice en el canal, fue con estas sombras de Essence. Tampoco se vende ya. Es de la Stay All Day, el tono Copyright. De estas que quieran, como los de MAC, las sombras Paint Pot en crema, pues igual, pero las saco esas, ¿no? Es así, es un tono muy bonito porque es como marroncito, pero también tiene un punto de plata, pero también de dorado, no sé. Por eso es una sombra que pega un poco con todo, ¿veis? Con todo. Es una sombra que te pones el párpado móvil, un delineado y a correr. Es preciosa. De hecho se me estaba quedando durita, pero le eché un poquito de crema, de rostro, la moví y se me ha vuelto a quedar cremosita. Porque yo he dicho, yo no tiro las cosas, yo las quiero gastar, ¿sabéis? Que me gusta gastar todo. Entonces esto es otro reto. La verdad es que la tengo ya bastante utilizada. Puede ir, pues, si no por la mitad casi, porque estas sombras se suelen gastar más por el centro, ¿no? Y debe de ir por la mitad y es una sombra que estoy utilizando todos los días. La verdad, algún día me doy un descanso y utilizo otras, ¿no? Para no aburrirme. Pero como una sombra así muy fácil de aplicar, que va con todo y eso, pues tampoco me pesa utilizarla a menudo. Y la estoy utilizando un montón. La 01 Copyright. Bueno, ya no se vende, pero que la estoy utilizando mucho. Voy a hacer un look próximamente con el maquillaje que me estoy haciendo así últimamente bastante con los productos que me quiero terminar. Y así un poco dos en uno. Enseño los que me quiero terminar y os hago un look. Y como es una sombra un poquito que le va a todo, me estoy delineando los ojos con dos lápices. Depende el día. También son dos lápices que me quiero terminar. O bien este azul de abón, que tiene un montón de tiempo. Ya está pequeñito, como veis. Este no creo que tarde mucho en gastármelo. O bien este azul de abón, que os pongo aquí un swatch. Es un azul muy bonito porque es un azul oscuro, marino, mate, ¿vale? La verdad es que pinta muy bien tanto por encima de las pestañas como por debajo como por la línea de agua. Y este verde de aquí, que no se vende ya tampoco, es de los Contour Resist de L'Oreal. Este concretamente era el tono 217. Y es un verde khaki así como oscurito, que la verdad es como... parece un poco marrón, pero es verde. Es verde oscuro. Entonces me gusta muchísimo utilizar esa sombra con alguno de estos dos lápices. Depende el día. Hoy, por ejemplo, lo llevo con este. Entonces le estoy dando uso a estos dos lápices y no estoy utilizando ni negro ni marrón. Y además, como es veranito ya, o sea que ya hace calorcito y tal. Sí, ya estamos en verano prácticamente. Pues entonces mejor, ¿no? Así los delineamos con un verdecito o un azulito y los ojos se ven diferentes y muy bien. Y me estoy proponiendo también terminármelo. De máscara de pestañas sigue siendo mi favorita la Better Than Sex de Too Faced. Me gusta muchísimo. Por ahora puedo decir que es de mis favoritas porque es verdad que es cara, pero es que te deja unas pestañas desde la primera pasada que de verdad es genial. Pero no hace mucho vi en Primor esta de Revlon, que yo ya veía reseñas de ella en Chicas Americanas de hace tiempo y yo sin saber que esto algún día iba a llegar aquí, pues ha llegado. Y lo bueno es que me costó 3 euros. O sea, a precio de máscara de pestañas de Essence. Yo terminé ya la de Mercadona, la 4 dimensiones, he terminado alguna más. Y ahora simplemente tengo abierta la Better Than Sex de Too Faced y esta de aquí. Y la verdad es que la voy alternando. Me gusta más entre esas dos. Me quedo, por supuestísimo, con la de Too Faced. Porque yo esta creía que iba a ser un poquito más wow, pero no sé. Igual si no hubiera probado la de Too Faced, esta hubiera sido de mi favorita. Pero habiendo probado la otra, sabéis, ya es como que busco lo mismo en otras máscaras y esta no es igual. Es verdad que esta, conforme más pasadas te das, las pestañas más tupidas te quedan y eso. Pero la primera pasada te queda muy natural. En la primera te quedan las pestañas negritas, un poquito hacia arriba, un poquito más voluminosas, pero poco. A la segunda pasada ya coges más volumen, bueno y a la tercera pues ya bien, ¿no? Pero bueno, para alternarla pues está bien. La verdad es que el cepillito, yo creía que era de los típicos de pelo y aunque parece de pelo porque tiene mucho y muy juntito, en realidad es como de silicona, ¿vale? No son fibras naturales. O sea, me refiero, ninguna en verdad son fibras naturales, ¿no? Todo es sintético. Pero que en realidad sí que son de silicona. Lo que pasa es que las tiene tan finitas y tan unidas que parecen de pelito, pero no. Son como de silicona. Pero bueno, está bien, ¿vale? La voy alternando, la voy a gastar. Y bien, era un poco para enseñar lo que la tengo nueva, la estoy utilizando. Y ahí vamos gastándola. Estoy con esas dos abiertas y me las voy terminando. Y lo último que voy a enseñar es de labios, que son tres labiales que los tengo en estos botecitos. Pero enseño su bote original ahora mismo. Tengo aquí el móvil. Bien, son estos labiales que salieron en formato gloss de Maybelline. Son estos de aquí. ¿Os acordáis que salieron hace tiempo? Vaya, se siguen vendiendo. Yo lo que no tengo ya son las referencias de los tonos. Sé que uno es como un amoratado. Os los voy enseñando. Porque como tiré el bote, ahora os digo lo que me pasé. Uno así como entre rosa fuerte y amoratadillo. En plan rebel de MAC. Este es como un burdeos oscuro. Un rojizo oscuro muy chulo. Lo que pasa es que después quedan efectos como laca labial. ¿Sabéis? Que después no quedan muy muy cubrientes. O sea que son fáciles de llevar incluso de día. Y este que llevo puesto que es como un rojo coral. Bastante fresco. Aunque tengan efecto gloss. La capa primera que queda como brillantita. Se fijan bastante al labio. Es como si fuera una especie de tinte labial. ¿Vale? Dura bastante. Pero son muy cómodos de llevar. Y sí que tienen cobertura. ¿Veis? Que no es tan fluido como el típico Bene Tint. Ni nada de eso. Pero que tampoco es un labial light súper fuerte. ¿Sabéis? Que son fresquitos. Son fáciles de llevar. Pues son esos que os he enseñado en la foto. Pero yo tenía tres tornos. Vaya, estos tres tornos de aquí. Pero claro, se ve que como los tres los compré. Por la misma época. Hace unos meses fui a abrirlo. Y se me quedó la esponjita del aplicador. Se me quedó dentro. Pero es que eso me pasó con los tres. O sea, utilicé un día uno. Me pasó a la semana. Utilicé otro. Y se me volvió. Es que de verdad parecía de risa. Y a los días utilicé el tercero. Y otra vez lo mismo. Yo dije, pero bueno. Y yo sabía que dentro quedaba un montón de productos. Digo, esto no se puede desaprovechar. Entonces le dije a mi padre que me cogiera un... Un serrucho o no sé cómo lo hizo. Me los abrió. Y yo los aproveché bien, 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 bien en estos botecitos. Los rebañé bien, bien, bien. Y aquí están los tres. Porque digo, hombre. Se ha roto el aplicador. Pero esto yo no tengo que gastar. Y nada, los voy cogiendo de aquí con un pincelito de labios. Y voy con prisa con el dedo. Lo que pasa es que como tiñen se me queda el dedo a veces... Bueno, a veces no. Cada vez que lo utilizo con el dedo se me queda teñido. Pero bueno. O con el dedo o con un pincelito de labios los utilizo. Me gustan mucho porque dan color. Pero la sensación es de bálsamo, ¿vale? Porque los labios están hidratados. Y nada, que la verdad es que también me he propuesto terminarlos. Porque, no sé, ya no están ni en su formato original. Y para que no se me vayan secando y eso, pues... La verdad es que los estoy utilizando todos los días. De día utilizo este que es un poquito más fresco. Así, más rojizo coral. Y de noche suelo utilizar los otros dos que son un poquito más profundos. Y nada, la verdad es que bien. Os hago aquí unos swatches para que veáis. A ver. Aquí mismo me lo voy a hacer. Este es el rojizo que llevo ahora mismo. Este es el rojizo. Este es el rollo... El rollo Rebel de MAC. ¿Veis? Pero en formato como... Como tinta. Esta tinta de aquí. Y después es este burdeo rojizo tan chulo. Que también muy bonito. ¿Veis? Son tonos muy bonitos que yo para este tiempo también me los pienso poner. Con un maquillaje así muy sutil en los ojos. Y después esto es labial así. Y queda muy chulo. Para la noche también muy chulo. Así que nada, como digo. Ya os haré un look con cositas que me quiero ir terminando. Que sí, que suelen ser con estos productos. Que son los que más estoy utilizando ahora. Me voy a lavar ya las manos. Nada, que espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Que os haya también como servido para... No sé cómo se dice. Para animaros a que le deis caña a cositas que tenéis por ahí. Para decir, venga, me los quiero terminar. Y nada, que eso. Que eso. Que espero que os haya gustado. Os mando un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.